Bueno, muy buenas noches. Que Dios le bendiga a todos los hermanos, amigos que se conectan en esta noche en el canal de Santos y Pecadores. Hoy tenemos un programa bastante interesante con un invitado nuevo. Hoy está con nosotros Leonardo Mendoza. Leonardo, es un gusto tenerte hoy en este canal. Hola, ¿qué tal, hermano Gabriel? Dios te bendiga. Es un gusto estar aquí contigo. Y bueno, sí, creo que este es un video que es importante para que los hermanos puedan aprender un poco y escuchar los puntos de vista que vamos a platicar aquí sobre este tema. Y bueno, espero que le den like y que compartan este tipo de contenido. Así que nuevamente, como te digo, muchas gracias por la invitación. Y es un gusto estar aquí en tu canal. Bueno, la mayoría ya te conocen porque te conocen de tu canal Unidos en la Fe. Así que sabrán un poco de lo que venís hablando, de tu contenido. Y seguramente saben un poco de este viaje de fe que estábamos hablando con anticipación antes de entrar acá en vivo. Estábamos hablando un poquito, conociéndonos. Y él me contaba una experiencia muy rica de vida, en realidad, porque es una experiencia de vida. Por más que nos contemos solamente la experiencia religiosa, por así decirlo. Y eso es importante porque uno se puede sentir identificado en algunos puntos. Y no es casualidad que hoy tratemos de tocar este tema porque no lo tocamos de oído. Porque lo tocamos porque lo hemos vivido, porque hemos participado en esta doctrina de alguna manera. La hemos estudiado, la hemos vivido. Porque cuando uno cree en algo, obviamente lo vive, lo experimenta. Entonces, creo que tanto Leonardo como yo tenemos la posibilidad de hacerlo de manera sincera, honesta, intelectualmente, principalmente. Y yo creo que va a ser de mucho provecho, no solamente para las personas que quizá no son calvinistas, o que han tenido algún conflicto con algún calvinista, sino también para los calvinistas, ¿no? Porque, tanto Leonardo como yo, conocemos muchas personas reformadas. Y dentro de esa gama de personas reformadas hay gente muy madura, muy espiritual, y gente, obviamente, que está en una transición donde es demasiado dogmática y quizá demasiado fundamentalista de su propia doctrina, ¿no? Y eso lo venimos hablando bastante en el canal, principalmente tuvimos un video examinando una predicación de MacArthur respecto al cesacionismo, una enseñanza, ¿no? Respecto al cesacionismo, sabemos que MacArthur no representa el espíritu reformado histórico, pero es un hijo, por lo menos, de la doctrina calvinista que empapó Norteamérica y que, bueno, ha dado como fruto estas expresiones del neocalvinismo y estuvimos haciendo algunas críticas a estos movimientos y a sus fundamentalismos o a sus sesgos o a sus dogmatismos así casi sectarios muchas veces que tienen, ¿no? Y que provocan en el oyente. Así que, bueno, vamos a ir saludando a Diana, que siempre está presente, que es quien está a cargo también de, que también te ve, que te conoce, ella ve tu contenido, me comentó bastante, yo después fui y vi a... me gustó mucho lo de Inti Wright, te lo reconozco. Yo ya lo había conocido por Luis Jovel hace varios años cuando empezó con la nueva perspectiva de Pablo, pero nunca me metí en la obra de Inti Wright y vi unos videos tuyos donde vos presentabas algún... no me acuerdo qué libro era, y lo hacías bastante bien. El verdadero pensamiento de Pablo. Ese, y lo introdujiste bien, con citas, está bueno. Para aquel que nunca se introdujo en la obra de Inti Wright, yo recomiendo los videos que estaba haciendo Leonardo porque están muy, muy buenos como introducciones y, de hecho, como resumen de los libros o del libro ese de la nueva perspectiva de Pablo que muchas veces uno no tiene acceso o no los puede leer porque está en otras lecturas y está bueno tener una aproximación como la que hiciste ahí. Ahí está Alan, la hermana Rose, Carmen. Saludos, like número 6. Dice Daniel Rodríguez, saludos hermanos. Tenemos muchos hermanos mexicanos, Leonardo. Muchos hermanos de México. México pisa fuerte en este canal. Sí. ¿Vos también? Sí, de Estados Unidos y de México, la mayoría. ¿Vos sabés qué? El tercer y cuarto país creo que es Perú y Argentina. Están ahí como tercero y cuarto. ¿Vos sabés, Leonardo, que Estados Unidos y México, pero los de Estados Unidos son mexicanos, la mayoría? Sí, exacto. Exactamente habla hispana. Son poderosos los mexicanos, están en todos lados. Bueno, Pedro Balcazar, dando los saludos. Fran, Jonathan, saludos a todos, bendiciones. Gracias por estar presente. Está Rojo Sol, la escritura. También una bendición tenerte aquí. Y, bueno, está Andrea también. Saludos, Andrea. Bendiciones a todos. El Pellito, este es nuevo, este no es nuestro. Este vino nuevo. Saludos. Ernesto Torres también. Bueno, Dios les bendiga a todos, a los que van entrando en la caja de las Biblias. Saludos de Perú. Sí, también, Perú también. Perú y, bueno, y de Argentina. Y de algunos países venezolanos nos ven mucho. Así que, bueno, vamos a entrar en tema, si querés, Leonardo. Leonardo dijimos que vamos a hablar sobre el calvinismo, pero que específicamente nos íbamos a meter con la cuestión soteriológica, que creo que es el fuerte del calvinismo, o por lo menos es el fuerte que ha tenido impacto en Latinoamérica, en esta especie de resurgir de las doctrinas reformadas y ese celo que yo lo celebro también por estudiar la reforma protestante. Me parece que el centro del atractivo que ha presentado el calvinismo es el tema de la doctrina de la salvación. ¿Por qué? Porque venimos nosotros de un mundo evangélico que, si bien la gente no tiene conocimiento de quién es arminio, la gran mayoría, con un sistema de enseñanza o de interpretación bíblica hermenéuticamente arminiano, por así decirlo, y principalmente con esta cuestión del decisionismo, el llamado al altar, la oración de fe y todo eso, que es ultra criticado por el calvinismo, y que presenta una opción diferente y casi antagónica a lo que la espiritualidad evangélica en Latinoamérica venía bebiendo hasta ese momento, ¿no? Y justamente tiene que ver con la soteriología y principalmente con la doctrina de la elección, con la doctrina de la predestinación, que es para mí donde empezó a mí a no cerrarme esa fe que había profesado en algún tiempo calvinista, ¿no? Bueno, vos, Leonardo, respecto al calvinismo, tu transición en él y respecto a la doctrina de la elección, ¿vos seguís manteniendo esa postura en la fe? No, no, obviamente yo, una vez que abandoné, específicamente cuando vamos a hablar de la parte soteriológica, lo que se resume como el famoso tulip, que es los cinco puntos, al principio me costó aceptarlo, sobre todo el punto de la muerte de Cristo por todos, o sea, específicamente por los elegidos, pero ya una vez cuando yo abandono, los abandono todos de una sola vez, entonces no fue fácil, pero sí, digamos que eso fue el transitar que tuve. Bueno, y interesantemente un detalle aquí que yo conocí, yo una vez escuché la palabra sobre calvinismo, pero ni idea que era eso, pero realmente cuando fui instado a estudiarlo, fue por un metodista pentecostal justamente de Chile, por allá en el 2008. ¡Mierda! Sí, pero él nunca me dijo como, mira, estúdialo, porque este la verdad simplemente me dijo estudiar diferentes cosas, varios libros, entre ellos estaba Berko, Charles Hodge, y este Willard, Lewis, pero varios, y creo que hasta Gruden también me recomendó, y después con el tiempo fue que yo adopté el calvinismo, pero bueno, después que lo abandoné, pues obviamente en las redes sociales algunos me decían que yo nunca fui verdadero calvinista, y resulta que la persona que me lo dijo, al año, después que yo dejé el calvinismo, esa persona ya era TEA. Tremendo. Es interesante, yo me voy a anticipar a algo que me van a matar con lo que voy a decir, pero yo le voy a decir algo, el calvinismo suele llevar a dos lugares, suele llevar al catolicismo, o suele llevar al agnosticismo. No me pregunten por qué, pero en toda esta transición de estos 10 años, en los que participo en las redes sociales, y que estuve mucho tiempo metido en el debate calvinista-sarminiano, todo eso, me he dado cuenta que muchos de los que al principio eran defensores del calvinismo, o terminaron católicos, no han tenido el impacto de Santiago Larcón, claramente, o han terminado agnósticos. Y esto, para mí tiene una explicación filosófica de fondo, que no la voy a dar ahora, que la vamos a ir desarrollando con todo esto de la lección, ¿eh? Pero es interesante lo que vos dijiste, Leonardo. Así que, y bueno, y hoy, con respecto a este tema de la soteriología, ¿vos creés que te suscribís a algún sistema particular? ¿Estás más abierto? Bueno, yo tengo una perspectiva más ecléctica, es decir, en términos generales, ya al no ser calvinista podría ser catalogado como arminiano, pero estrictamente no entro dentro de lo que... Recuerden que el arminianismo a veces se utiliza como una definición indeterminada que cabe ahí todos aquellos que quieren el libre albedrío, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sería un arminiano general, muy genérico. Pero si vamos a especificar, yo no puedo entrar dentro de lo que es un arminiano clásico, porque yo no creo en la depravación total. Entonces, ahí tendríamos el detalle, ¿no? O sea, eso sería un caso. Respecto a la elección, yo he defendido la elección corporativa y condicional, así que en ese sentido, ya hay discrepo el calvinismo. Respecto a la muerte de Cristo, creo que es por todos los hombres. Ahí, en el asunto de la sustitución penal, yo soy bastante escéptico, yo defiendo más a la postura del Cristo Víctor. Creo que filosóficamente tiene problemas para mí, y bíblicamente esa postura. Aún así, yo no voy diciendo a la gente que cree en la sustitución penal, tú no eres cristiano, o sea, yo no caigo en ese tipo de cosas, porque yo también lo creí, y de hecho, cuando yo me convertí, yo creía en eso. Entonces, sería tonto juzgar a las personas por eso. Respecto a lo que es la gracia, lo que llaman el llamamiento irresistible, yo creo que es resistible. Y en última instancia, lo de la perseverancia de los santos, creo que la salvación se puede perder en ese sentido. Así que, sí, todas mis creencias son diferentes del tulip. Claro, exactamente. Bueno, es interesante, porque ahí tenés una... Como amalgamás varias posiciones, ¿no? Varios momentos de distintas teologías que es bastante interesante. Ahora, vos fíjate lo que es pasar de un sistema hermético, como es el calvinismo, ¿no? Que tiene todo bien estructurado. Incluso lo que yo quería tratar también un poquito hoy es el tema de los decretos de Dios, ¿no? Respecto a la concatenación de hechos lógicos que ellos articulan, ¿no? Que hay diferencias incluso entre el calvinismo. Vos lo mencionaste en una charla que tuvimos que son los infralapsarios y los supralapsarios, ¿no? Y que también se forman cruentos debates entre ellos mismos, ¿no? En esta cuestión, porque tiene implicaciones. Tiene implicaciones profundas. Algo que tiene el calvinismo, que muchos teólogos, por no quizá dialogar con otras ciencias sociales, pierden de vista, son las implicaciones sociales, políticas y económicas que ha tenido, o sociopolíticas que ha tenido, el calvinismo, ¿sí? En esa Europa del siglo XVI en adelante que se puede ver reflejada en sus conductas colonizadoras, por ejemplo. Y ahora voy a decir por qué. Cuando vos leés a Calvino de primera mano, yo lo tengo acá, el texto, ¿sí? De primera mano, y leés la doctrina de la lección, ¿no? Podés ver, si leíste historias, si te interesa la geopolítica como a mí, las consecuencias de la enseñanza de la lección como la enseña Juan Calvino. ¿Sí? Las consecuencias lógicas que emana de ello se han visto después, posteriormente, en, no sé, la Gran Bretaña pirata, conquistadora, que vendía esclavos, el apartheid de las iglesias reformadas, por ejemplo, en Sudáfrica. O sea, porque es la despersonalización del otro, ¿no? Al poder decir que vos, Dios, de la misma masa de hombres, eligió a unos por su propia voluntad, le plugó a Dios, como dice, ¿no? Salvar a algunos y a los otros, crearlos para, básicamente, para reprobación, ¿sí? Y que todo aquel que no acepta el Evangelio ha demostrado, entonces, que es un réprobo, la consecuencia después final es que esa persona, en algún sentido, de un grado de humanidad, está por debajo del escogido. Por lo tanto, si está por debajo del escogido, el escogido puede hacer uso de ese, ¿no? Que es un no escogido, no, un réprobo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas cosas, estamos hablando, no de una doctrina que tiene que ver y que tiene impacto solamente en la fe cristiana, no, es una doctrina que ha tenido impacto en cuestiones sociales y políticas profundísimas. Así como muchas veces los protestantes criticamos conductas del catolicismo a través de su teología, ¿sí? Los protestantes también tenemos mucho que revisar. Y en ese sentido, los calvinistas, ¿eh? Tienen, desde mi punto de vista, la mano mucho más manchada de sangre que otras expresiones protestantes, como por ejemplo el luteranismo, ¿no? Que obviamente no es de corte calvinista en el aspecto soteriológico. Pero bueno, para no ir a por las ramas y entrar a la cuestión de hoy y ver por qué digo las cosas que digo, las conclusiones que digo, quisiera preguntarte, ¿qué problemas ves vos específicamente en la doctrina de la elección calvinista? ¿Qué es lo que te hizo renunciar a vos y qué problemas ves para la espiritualidad del sujeto que está, digamos, inmerso en esta mirada de la elección? Bueno, sí. Bueno, vamos. Quiero responderlo en varios niveles. Yo creo que desde la perspectiva bíblica no es posible sostenerla. O sea, eso es un área. Yo sé que alguien diría, bueno, yo no sé si la puedo ver, pero yo personalmente, ya habiendo estado en los dos lados, o sea, yo he experimentado estar en los dos lados, no veo bases bíblicas para ellos. De hecho, yo he estado haciendo algunos videos donde he demostrado que la elección es condicional, es para los que están en Cristo. Pero bueno, más allá de esos detalles, va pasando lo que es el plano psicológico y práctico. En mi opinión, esto simplemente puedo estar equivocado. Yo lo veo así. Eso va a afectar de una u otra manera, dependiendo del tipo de resiliencia. Eso tiene un nombre en psicología. Cuando la persona... No es resiliencia. Es como lo que las personas tienen... Eso se me olvidó ahorita. Cuando las personas, por ejemplo, están frente a una situación adversa y saben cómo... Si afuera no te influye, ¿no? Y si te dejas influir o no. Eso tiene un nombre. Pero bueno, el punto es que depende si eres introvertido o extrovertido, eso puede afectar. Por ejemplo, yo soy una persona introvertida. Hay personas que creen que yo soy introvertido. No, no. Ahora, que yo pueda conversar con las personas en cierto contexto tranquilamente, sí, porque yo me acostumbro a eso. No soy una persona antisocial en ese sentido. Pero sí soy bastante reservado. O sea, yo no soy una persona que en la calle hable con todo el mundo ni soy muy carismático. ¿Se entiende? Entonces, soy una persona muy introspectiva que pienso y reflexiono mucho y creen en la elección me hace a mí reflexionar más de lo normal. ¿Por qué? Porque es un tema bastante profundo que afecta a la psiqui de la persona. Le genera un trauma en el sentido a cualquier persona. Incluso los que no lo creen a veces lo rechazan porque ven una suerte de trauma. O sea, si Dios eligió para salvación, empieza a ver las consecuencias. Y mi familiar y mi hermano. Y si mi hijo no fue elegido. Entonces, esas son cosas que la gente se dan de cuenta. Si tú adoptas esa visión o uno, si empiezas a profundizar en eso, te puede generar algún tipo de tristeza o depresión porque ves que no todo el mundo es que eres elegido. Y uno, bueno, tiene, digamos, la confianza y fe que, bueno, gracias a Dios fui elegido. Pero, ¿a qué costo? O sea, de creer esto, mira lo que me está pasando, ¿no? De hecho, hay una experiencia que yo he comentado de una persona que yo vi que creen estas doctrinas que decía que si sus padres no fueron escogidos, esa persona dejaría el cristianismo. Viéndolo desde esta perspectiva y dije, oye, este está, es muy interesante eso, ¿no? O sea, ¿cómo eso afecta a las personas? Claro, en este caso la persona ha sido un poco más extrovertida, pero igual creo que eso afecta, ¿no? Una forma que no afecta es que simplemente nosotros lo podemos creer, pero realmente no le damos tanta importancia a profundizar en estos temas y sería como una suerte de paño mojado allí, no un paño húmedo que le tenemos ahí, le ponemos a la persona por encima o un parche, pero en realidad esto trae consecuencias a nivel práctico. Otra, otra que yo diría, al menos a mí, yo hubo un tiempo, porque por eso es que que eso, a mí en ciertos puntos llegué a tener una suerte de nihilismo, o sea, nunca quedé en el ateísmo por la sencilla razón de que a mí siempre me pareció el ateísmo algo absurdo, o sea, y yo le he dicho a ese en mi canal que si, como el hombre desea encontrar la verdad y la verdad es que tiene la felicidad, si esa es la verdad, entonces no me sirve para nada, o sea, porque al final, buscando y buscando, si la verdad es que Dios no existe, entonces, veo que al final me voy a morir, no hay esperanza, eso es todo lo que hay y entonces no me sirvió realmente de nada, la verdad, o sea, me sirvió para entrar en la mayor depresión posible y por eso es que el ateo inconscientemente quiere traer a su mundo desgracia a las personas, por eso yo a veces le he dicho a algunos ateos, mira, yo no tengo la culpa de que tú te hayas desgraciado la vida al creer en el ateísmo, entonces tú no tienes derecho de desgraciarle la vida a los demás, así que, pero viendo el punto práctico, yo veo eso, en otros casos podría pasar, repito, esto lo estoy hablando en términos genéricos, yo sé que hay hermanos galvinistas piadosos, tengo contacto con muchos de ellos que lo amo en el señor, así que cuando nosotros hablamos de esto, notamos diciendo que cada uno ocurre así como cuando ellos hacen también crítica a los arminianos, yo sé que ellos no se refieren a cada uno de los arminianos, bien, pero sí he visto y ha pasado caso de que personas por creer en esta doctrina se ponen pasivos, se insensibilizan y se insensibilizan en el sentido que se endurecen y en vez de ser de, digamos, de mostrar esa gracia que suponen decir, la doctrina y la gracia muestran esa arrogancia y no lo dice Leonardo Mendoza, John Piper también lo dice, yo publiqué un escrito de su página donde él dice este tipo de doctrina suele gustar a las personas con ciertos tipos de interés intelectual entonces a veces algunas de estas personas muestran arrogancia incluso yo hasta ciertos puntos lo llegué a mostrar me creía más inteligente que los arminianos porque ellos no conocían lo que yo creía ellos lamentablemente estaban engañados en cierta manera de manera inconsciente o consciente yo actuaba así y eso fue por creer en ellos eso se le llama lo que diría Jerry Bridget el pecado de orgullo doctrinal es un pecado que es respetable como él lo llama sutil no lo notamos pero es un pecado de orgullo pero bueno eso es lo que te podría decir por ahora es verdad que te da cierta superioridad moral como decís inconsciente muchas veces no explícita pero mi experiencia personal es que tratar al otro como que no entiende el evangelio ¿viste? no entiende el evangelio no se da cuenta no abre los ojos no está despierto a mi posición soteriológica y principalmente en esta cuestión del tulip todo eso si es verdad eso que vos decís mirá te voy a leer algo voy a refrescar tu memoria de la institución de la religión cristiana yo quiero decirle a los queridos hermanos nosotros no estamos acá tentando contra ningún hermano reformado no nos interesa que la gente abandone su posición su iglesia no estamos buscando eso si estamos haciendo una crítica honesta como dos personas que estudian que les gusta la teología la filosofía a un sistema que para mí tiene problemas serios y que distorsiona la imagen bíblica de Dios y no solo en la imagen bíblica sino también la imagen de la experiencia cristiana a lo largo de la historia de un Dios de misericordia amoroso un Dios a mí me presenta un Dios tirano yo voy a leer lo que dice Calvino y lo que a mí me pasa subjetivamente obviamente no significa que a usted le tenga que pasar lo mismo pero yo lo leo y a mí me parece un Dios despreciable porque son muy fuertes las palabras de Juan Calvino estoy hablando de lo que dice Juan Calvino en su institución en la religión cristiana esta traducción la mandaba Feli Rey hace muchísimos años atrás no sé 8 o 10 gratis ahora me parece que no lo hace más y dice Juan Calvino justo hablando de la elección en el capítulo que habla de la elección dice llamamos predestinación al eterno decreto de Dios y ahora vamos a entrar en eso dice porque él ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de los hombres o sea que previamente hay una determinación sobre el propósito final de cada sujeto porque él no los crea todos en la misma condición sino que ordena a unos para vida eterna y o sea hay una orden a unos ordena para vida eterna y a otros directamente los ordena para condenación perpetua por tanto según el fin para el cual el hombre es creado decimos que está predestinado para vida o para muerte o sea si yo no tengo el entendimiento fallido lo que está planteando aquí Juan Calvino o lo que planteaba Juan Calvino en la institución de la religión cristiana es que Dios desde antes de la fundación del mundo antes de que todo existiera ya dice y esto es interesante primero que determinó lo que quiere hacer de cada uno de los hombres o sea que irremediablemente los sujetos existentes en el futuro van a ser inevitablemente lo que él ya decretó y estableció no hay posibilidad ¿no? de que no sea así y acá viene la consecuencia ¿no? ¿cuál es la responsabilidad del sujeto en este sentido? pero también dice algo interesante es que algunos los crea para vida eterna y a otros los creó directamente para enviarlos al fuego del infierno o sea que ese Dios de amor de misericordia ese Dios que se encarna por amor a la humanidad y se entrega por amor a la humanidad en realidad creó un escenario donde ya estaba todo predicho de una manera tan determinada que solamente un puñadito iba a gozar de él para siempre y al otro ya lo creó condicionado a perderse en el fuego eterno del infierno no sé qué pensás vos de esto pero para mí es completamente antibíblico claro o sea ese no si la Biblia dice que Jesús revela a Dios la pregunta que usted se tiene que hacer es ¿Jesús se mostró así? ¿de esa forma? ahora no estamos diciendo que Jesús es Santa Claus tampoco es eso pero el Jesús de la Biblia sí entonces no obviamente yo en la Biblia no veo esto o sea de hecho no habla de personas preordenadas para condenación por supuesto aquí entra en disputa lo que uno cree contra lo que otro cree ya después son las cuestiones de evidencia creemos que si Dios quiere que todos los hombres se salven eso va más congruente con el propio mandato de que se le predique a todos de hecho el mismo Pablo dice en Hechos 17 cuando dice Dios manda a todos los hombres que se arrepientan y muchos calvinistas con lo que yo he hablado interpretan que ahí es que Dios manda a todos los hombres sin excepción que se arrepientan bueno en la Biblia el arrepentimiento tiene un propósito si usted ve en Hechos mismo también dice arrepentidos y convertidos para que se han borrado vuestros pecados hasta que el propósito del arrepentimiento es el perdón de los pecados que es parte de la salvación así que tenemos que inferir también o podemos inferir de forma justificada que Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan con el propósito que les sean perdonados los pecados esto demostraría implícitamente una intención de Dios de salvarlos a todos entonces creo que eso contradice la idea de que Dios crea personas para condenarla una cosa es que Dios sepa que la persona terminará en condenación otras cosas que la haga con esa intención que es diferente porque por supuesto este decreto incluye no solamente el fin sino como ellos dicen los medios si los medios también están preordenados eso significaría que la persona no puede no elegir otras cosas porque Dios va a asegurarse que haga eso creo que también eso sería relevante respecto a lo que tú dices porque le elimina la responsabilidad aunque ellos digan que creen en la responsabilidad lógicamente la responsabilidad queda eliminada es un determinismo absoluto por más que yo lo he visto he leído a Hodge por ejemplo comentario a la confesión de One Mister Hodge tiene un comentario a la confesión de One Mister bueno tratando de hacer malabares lógicos ahí para explicarlo ¿no? cómo podía ser porque claro One Mister dice Dios decretó libre inalterablemente todo lo que acontece o sea pero lo hace de tal manera que no hace violencia de la criatura y que no hace violencia ni de las causas secundarias sino más bien que las establece o sea un salto a vacío absoluto si Dios decretó libre inalterablemente todo lo que acontece pero no hace violencia de eso y después termina diciendo sino que lo establece bueno si lo establece y lo decreta entonces si está haciendo violencia la voluntad de la criatura porque la voluntad de la criatura irremediablemente no puede hacer otra cosa no tiene forma de hacerlo están condicionadas inevitablemente pero fíjate lo que dice acá Calvino escuchá dice jamás nos convenceremos como se debe de nuestra salvación de que nuestra salvación procede y mana de la fuente de la gratuita misericordia de Dios hasta ahí todo cristiano diría amén absolutamente mientras no hayamos comprendido su eterna elección pues ella por comparación nos ilustra la gracia de Dios en cuanto no adopta indiferentemente a todos los hombres a la esperanza de la salvación sino que a unos da y a otros los niega sino que a unos da lo que a otros niega o sea y yo me pongo a pensar esto ¿no? ¿qué esperar? como decís vos ¿cuál es el sentido de predicar? y Calvino lo va a decir más adelante a esto va a decir que bueno que predicar el evangelio también es una forma de darnos cuenta quiénes son los elegidos porque el que rechaza el evangelio claramente es un réprobo y ahora la busco esa cita para no andar leyendo tanto ¿no? la tengo acá marcada pero es tremendo porque es como decís vos uno no ve a Jesús en esta línea absolutamente en todo el evangelio por más que que haya tenido alguna frase respecto a la elección o que haya hecho escogido no se ve en ningún momento la línea de Jesús revelando una cosa semejante ¿no? sino que manda a todas las naciones a ser discípulos para Calvino esa misión es en realidad una puesta en escena es una puesta en escena porque en realidad no vamos con un corazón real a que el mundo se salve sino vamos solamente a ver quiénes son los escogidos ¿no? a que los escogidos despierten y a que los reprobos demuestren su reprobación ¿no? o sea que el corazón de la misión para el calvinista es meramente la selección recuperar la selección que Dios hizo antes de la fundación del mundo y vos dijiste algo muy interesante anteriormente Leonardo dijiste que de alguna manera esta doctrina te enfría y no hablo moralmente porque y después voy a decir por qué el calvinismo es moralizante ¿sí? porque claro si sos salvo siempre salvo no tiene sentido bueno pero porque claro cuando vos tenés una antropología tan pesimista tan pesimista tan oscura y que tanto énfasis hacen la deprobación total porque el armenianismo no hace tanta énfasis por más que la cree el calvinista está todo el tiempo con el tema empezás a ver al ser humano como una porquería lo empezás a ver a percibir y a mirar como una porquería y vas perdiendo cierta empatía obviamente que no todos los calvinistas lo aclaramos pero es lo que lo que suele pasar en esa experiencia porque claro porque el hombre es eso y recuerdo un predicador conocido Richard Pratt un predicador norteamericano calvinista esto siempre lo cuento en una conferencia acá en Ecuador Colombia no sé qué le pregunta a un auditorio lleno de neocalvinistas le dice si yo les digo hombre hombre ¿qué es lo primero que les viene a la mente? y todos decían pecador 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 y el tipo dice no el predicador Richard Pratt dice imagen de Dios eso es lo que dice lo primero que dice la Biblia del hombre y lo primero que piensan ustedes es pecador viste impío corrupto es una distorsión ¿sí? que tiene claramente implicaciones de orden social también de orden de relaciones porque vos al otro sujeto lo ves como una porquería lo ves como algo totalmente depravado ¿no? y es una relación media tóxica con la humanidad yo veo otra relación de Jesús y de sus discípulos con el entorno ¿no? no sé qué pensás vos Leonardo si justamente te toca el sistema de reparación total justamente tú hablas ahorita del asunto de la predicación del evangelio te pregunto hermano la palabra evangelio ¿qué significa? ¿cómo se traduce literalmente al español? como buena noticia buena noticia ok pero resulta que la buena noticia implica según San Pablo la muerte de Cristo por nuestros pecados entonces la pregunta es ¿qué buena noticia tiene un calvinista para un no elegido? respuesta es ninguna de hecho sí hasta una mala noticia porque ir inconsciente de su de reprobación pero bueno sí entiendo el punto no hay ninguna buena noticia ¿cómo se puede ser coherente predicando el evangelio a todos los hombres cuando ya que les gusta tanto ser lógico y consistente obviamente al final tienen los hombres a los creyentes predicándole una buena noticia a una persona reproba que se supone que alguien te va otro por hoy me dilema moral si un reprobo rechaza que Cristo murió por él está creyendo una verdad porque diría no Cristo no murió por mí entonces Dios diría muy bien estás creyendo en la verdad él no murió por ti igual te voy a mandar al infierno pero claro pero pero si creo en Cristo cosa que sería imposible para ellos sería como decir bueno pero tampoco te puedo salvar porque no pagó por tu pecado entonces es triste lamentablemente la realidad de esa perspectiva pero volviendo a lo que tú planteas yo le he comentado eso suena como una suerte de programación neurolingüística y lo digo porque yo cuando estuve en ese tiempo en ese mundo y bueno los que están todavía en ese mundo pueden ver que en redes sociales sobre todo se comparten ciertas imágenes no sé quizás de C.S. Lewis o no qué sé yo otras personas no C.S. Lewis no mentira corrijo Marty Lloyd-Jones por ejemplo o de otros este no sé por Wachel Charles Pujol cualquiera de estos donde hablan del hombre como un ser miserable básicamente lo animalizan este en ese sentido a la persona tratar de ser humilde martirizándose a sí misma diciendo que está totalmente depravada está negando la regeneración porque la regeneración ya no te deja en estado de total depravación así que la total depravación no puede ser cierta en un elegido que está creyente de esta perspectiva por otro lado eso es una justificación para los errores que se tienen al contrario si Dios te ha elegido y te ha elegido incondicionalmente y te ha dado la gracia para perseverar eso significa que tienes la capacidad para mantenerte en la fe obviamente no significa que siempre la persona va a ser lo bueno pero el punto es que está ahí está la capacidad en vez de enfocarse en la gracia de Dios se enfocan en la miseria humana y eso lo que termina es programando el cerebro a ser pasivo porque soy tan miserable y eso hasta te puede caer puede caer en depresión mira me haces acordar a cosas de mi propia experiencia es verdad mira yo me pasaba voy a contar una experiencia vamos a salir un poco de lo teórico para contar una experiencia yo me llegaba a la noche a mi casa y me replanteaba ciertos pecados y por momentos decía pero escúchame si vos ya sos un escogido me pasaba esta atención y sabés que ya sos salvo porque lo que Dios te dio no lo puede quitar y bueno y me venían versículos que tenían sistematizados pero por otro lado decía pero no será que estos pecados son justamente señal de que no soy escogido así que entraba una tensión y me pasaba lo mismo que ellos criticaban a los arminianos que no tenían seguridad de su salvación me pasaba lo mismo porque yo veía que había pecado en mí y por un momento decía pero si me daban ganas de relajarme decirme bueno y si total y después decía no, no está mal eso porque la Biblia dice el que perseveréis ¿no? y ahí estaba en contradicción y eso si uno elegido tengo que perseverar claro tengo que perseverar pero si no veo que no puedo porque tengo este pecado o estos pecados que me están dominando y por otro momento empezaba a decir y si no soy un escogido así que era tú no podía sentir la paz que supuestamente el calvinismo ofrece como sistema soteriológico porque mi propia pedicia encontraba esa paradoja ¿viste? es real bueno eso que tú dices demuestra que entonces que lo que yo he dicho es cierto o sea yo estuve en una iglesia en Caracas iglesia bautista reformada primero fui bautista y después pasé del lado bautista al lado reformado paido bautista de la triste confesión de la unidad que por cierto por ahí tengo a lo que creen que es mentira aquí tengo por ejemplo esto me lo regaló un hermano cuando estaba estudiando este es el catecismo de Heidegger ah claro entonces sí y la confesión belga sí exacto y la confesión belga bueno el punto es que cuando yo estuve aquí en eso sobre todo en la bautista estuve hablando con algunos hermanos y ellos decían este oye hermano mira yo estaba cometiendo ciertos pecados habituales o qué sé yo y resulta que a veces cuando me arrepiento me siento muy hipócrita siento como que si el diablo me metiera y de la mente diciendo tú otra vez arrepintiéndote por ese mismo pecado eres un hipócrita este vienes a pedir y tú crees que eres elegido entonces la persona empieza a dudar y entonces los hermanos dicen no sé es bueno porque si si tú te arrepientes es una señal de que Dios está tratando contigo si tú no fueras elegido Dios no trataría contigo y simplemente tú seguirías relajado entonces claro y esa respuesta esta respuesta es típica es clásica entonces yo veía porque nosotros por ejemplo después del culto o en medio porque en el servicio que yo estaba había un tiempo de descanso como 15 minutos que tomamos café y hablamos allí entonces hablamos de estos temas no solamente hablamos de Calvino de otras cosas sino que a veces hablamos de los problemas que tenemos entre nosotros los hermanos y pasa ese tipo de situación algunos hermanos contaban esta experiencia y yo decía oye también a mí me pasa lo mismo y nos pasa lo mismo y tú lo comentes y pasa lo mismo entonces ¿por qué vender? porque yo lo veo como un marketing teológico ustedes los alminianos no tienen seguridad de salvación porque no saben si están salvos cuando pecan bueno pero a ustedes también le pasa lo mismo respecto a la elección entonces no hay que vender algo que no se cree en la realidad o sea el calvinista también tiene dudas si se no tiene dudas bueno realmente o no tiene sentimiento o están mintiendo pero la verdad al menos con los que con los que yo he estado sí han tenido ese tipo de dudas claro pero en este sentido yo no soy arminiano no me considero arminiano me gusta el molinismo pero también a veces lo veo demasiado lo veo con el mismo vicio del calvinismo a veces al molinismo ¿viste? ese meterse en el reloj de Dios en la mente ¿viste? yo como luterano estoy más arrojado a la paradoja yo veo dos cosas en la Biblia yo veo claramente dos cosas se habla de elección se usa la palabra elección se usa la palabra predestinación empiezo a entender un poco que quizá también por una cuestión pedagógica pero también se habla por ejemplo de esto de la libertad del sujeto para elegir para recibir para aceptar ¿no? se habla también de y de la posibilidad obviamente de resistir la gracia se habla también y se habla también en la Biblia de la apostasía ¿no? la apostasía es diferente a lo que Juan dice no porque eran de nosotros no no la apostasía es un cristiano confeso practicante que deja la fe ¿no? es un fenómeno justamente que atraviesa el cristianismo entonces la apostasía también y la sentencia de perseverar hasta el fin perseverar supone que es un acto voluntario de uno ¿no? es un trabajo y en este sentido a mí me parece que el arminianismo se inclina un poco mejor en la balanza porque si se entiende bien lo que significa perseverar hasta el fin que no es que porque peca tenés peca sino que significa realmente una vida libertina absolutamente una apostasía por así decirlo ¿no? ahí se entiende mejor ¿no? de hecho el luteranismo cree que la salvación se pierde en ese sentido porque cree en la apostasía no cree que es salvo siempre salvo como lo llamen ¿no? sino cree que realmente hay una instancia donde el cristiano puede dejar de ser cristiano es abandonar la fe pero en este sentido yo me arrojo un poco más al misterio quizá me gusta obviamente un poco más la explicación arminiana yo me tocó hacer una monografía así no de Dort así que me tuve que meter con la cuestión de los remostrantes y lo que ellos plantearon el molinismo también me parece bastante plausible por lo menos elimina las tensiones un poco entre arminiano y calvinista y puede ser una posibilidad pero como decíamos al principio ¿no? no nos cerramos en un sistema específico pero para mí el calvinismo como te decía tiene este problema que venimos planteando y que más allá de lo que pueda causar en la espiritualidad de alguien o lo que vos planteabas también se me hace la imagen de Dios que da porque vos por él es que predicas predicas una persona la persona se convierte después se encuentra con este Dios que que es un Dios de amor que es un Dios que brinda a su Hijo como yo siempre digo pero que cuando le explicas que de antes de que todo fuera creado él ya determinó que el hombre cayera ¿sí? y cuáles de esos hombres iba a a mandar al infierno y cuáles iba a salvar eso para mí distorsiona rotundamente la imagen del Dios que vemos ¿no? que como debo decir entonces también uno se empieza a plantear por los familiares por un montón de cosas pero mirá te voy a decir esto esto yo te lo dije al principio cuando estábamos atrás yo dije Juan Calvino en su Juan Calvino lo que tiene es una pluma extraordinaria la institución de la religión cristiana es una obra literaria extraordinaria es apasionante porque Calvino tiene una pluma hermosa es como un poeta a la hora de hacer teología ¿no? y esto para mí no le resta profundidad académica sino que lo embellece muchísimo porque hay reformadores que son muy descuetos el lutero no es bueno escribiendo pero Calvino te atrapa porque esa pluma que tiene esa retórica que utiliza y es muy apasionante leerlo entonces en eso es bueno pero para argumentar es muy malo es muy malo y te das cuenta mirá te voy a decir está haciendo objeciones ¿no? contra la doctrina de las objeciones que nosotros estamos haciendo y pregunta ¿por qué Dios va a castigar aquello cuya causa es su predestinación? que es lo que estamos diciendo ¿por qué va a castigar a los impíos a los reprobos si la causa de sus pecados es que Dios ya lo decretó antes de la fundación del mundo? y esta es una objeción que va a contestar Calvino y van a ver que nunca la contesta yo le voy a comprobar hoy que nunca la contesta fíjense otra objeción formulada formula además la impiedad ya empieza acusando al que tiene una duda honesta ¿no? de impío ya te ponen un lugar es una duda normal porque obviamente son las implicaciones de creer en eso que por cierto en cierta manera cuando hablamos de libre albedrío en el sentido de la libre agencia de no actuar de forma determinada por una fuerza irresistible es lo más intuitivo que tiene el ser humano no sé claro pero bueno adelante bien fíjate ya te ponen un lugar que si tenés estas objeciones porque hay impiedad si bien no tiene tanto acusar a Dios como acusar el pecado de ellos ya te pone otra vez en otro lugar lo que estás haciendo en realidad es acusar tu pecado eso lo hace continuamente Calvino aunque a decir verdad el pecador que es condenado por Dios no puede justificarse sin infamar al juez que lo condena entonces ya que hace esta pregunta está infamando a Dios se queja pues esta gente contra Dios diciendo que cómo podría él imputar a los hombres como pecado las cosas que él con su predestinación les ha obligado necesariamente a hacer pues qué podrían hacer ellos resistir a sus decretos esto sería inútil ya que no podrían prevalecer contra ellos luego Dios no los castiga juntamente por cosas cuya causa principal es su predestinación no contesta pero sigue y fíjate lo que dice no contesta y dice lo voy a resumir dice pero me parece que Lorenzo Valla hombre por parte no muy versado en la escritura ha considerado esto con muchas sutilezas y prudencia al decir que esta disputa es inútil y la razón que da es que la vida y la muerte son acciones y obras de la voluntad de Dios son de la voluntad de Dios que de su presencia o sea que la presencia la descarta ¿no? acá Calvino si Dios solamente hubiera previsto lo que había de acontecer a los hombres y no lo ordenase según su gusto entonces con toda razón se plantearía la cuestión de saber qué necesidad pondrían los hombres la divina presencia pero como quiera que él no ve las cosas futuras en ninguna otra razón sino porque él ha determinado que así sean es una locura rompernos la cabeza disputando acerca de lo que causa y obra su presencia cuando es evidente que todo se hace por ordenación y disposición divina básicamente todo este me oye lo que está diciendo es al final el argumento de la presencia no es válido no explica por qué no es válido dice no es válido y a fin de cuentas dice que es evidente esta doctrina que le enseña por lo tanto no tiene que argumentarla descarta la presencia sin objetarla solamente porque le parece porque este Lorenzo Valla no sé qué dijo que ni siquiera era un sabio en las escrituras y después termina diciendo él que es evidente por lo tanto no da ningún tipo de argumentación a esta objeción y vos fijate que hace como cinco párrafos él objetando y nunca objeta tiene una pluma tan bien tiene una retórica tan buena que te lleva por las palabras te pone en un lugar vulnerable a vos diciéndote impío por decir estas cosas que estás acusando a Dios pero no te da ninguna respuesta real a la pregunta sincera que le estamos haciendo entonces Calvino esto lo hace constantemente la institución de la religión ¿por qué? porque no tiene respuesta a esas objeciones porque la consecuencia lógica de un decreto eterno de Dios de que el que es réprobo va a ir al infierno obligadamente al infierno y no puede pasar otra cosa porque no hay posibilidad porque lo decretó de esa manera ¿sí? entonces la consecuencia lógica es que hay un determinismo y que por lo tanto el hombre no es condenado por sus obras sino es condenado por el decreto de Dios lo de las obras es una excusa porque inevitablemente iba a pecar e inevitablemente esa persona no podía reconocer el evangelio ¿por qué? porque para el calvinismo por el calvinista hay una gracia del Espíritu Santo que hace que ese hombre si es elegido se la da viene el Espíritu Santo lo regenera y si no es elegido escucha el evangelio y le pasa de largo porque no tiene la acción del Espíritu Santo o sea que en toda instancia el reprobo está sujeto al decreto de Dios entonces ¿cómo puede ser juzgado por sus obras si inevitablemente esas obras están predestinadas ante la fundación del mundo? ¿cómo puede ser juzgado por no aceptar el evangelio cuando él está predestinado a no aceptar el evangelio? ¿te das cuenta? y cuando Calvino pone su objeción en esa institución no responde se escapa por la tangente no dice nada escribe muy lindo pero no deja respuesta porque no hay porque la verdadera consecuencia lógica del determinismo calvinista es que Dios es el que inculpa a las personas por un pecado que él mismo decreto que hiciera te dejo la palabra sí exacto o sea yo lo que veo ahí es una gran cortina de humo que es lo que hace o sea lanza una cortina de humo se escapa y entonces trata de pero obviamente esa cortina de humo desaparece y la realidad sigue intacta en este caso yo lo que percibo es que él está diciendo algo así como tú dices descarta la presencia y dice bueno mira tú no puedes acusar a Dios de injusto porque las cosas están por haber predeterminado la condenación de algunas personas porque él ya predeterminó todo pero él está presuponiendo lo que no ha probado todavía o sea primero que primero que nada en ese punto si está presuponiendo algo es como que yo diga bueno pero esto no puede decir la Biblia que se equivoca porque la Biblia es infalible por ejemplo o sea es como que yo le digo un ateo eso sí pero la te diría pero yo no creo en la infalibilidad de la Biblia entonces pruébame primero que es infalible entonces en este caso Calvino argumenta circularmente diciendo no que no puede causar a Dios injusto por el decreto porque él decretó todo ajá pero estás argumentando circularmente diciendo que el decreto es verdad porque es verdad que Dios decretó y así sigue obviamente lo que Calvino está haciendo es no tocando con la fibra realmente el punto neurálgico del argumento que tiene que ver específicamente con que si una entidad todopoderosa como Dios decreta todo lo que ocurre de una forma en que él no considera la libre agencia humana entonces obviamente el resultado sería en que todos los actos individuales intenten explicarlo como quiera porque están las dos posturas los infras y los supra es inevitable que las personas cometan ese pecado mira fíjate el infralaxariano va a decir no lo que pasa es que tú no entiendes siempre el típico tú no entiendes yo estuve en los dos estuve en el infra y en el supra yo fui infra bueno yo estuve yo estuve en los dos entonces al principio infra y terminó siendo supra solo que ahí yo si yo no fui como los supra que suelen ser muy duros contra los infras ¿no? los llaman arminianos y tal bueno ah sí entonces el asunto es que bueno cuando o sí o calvinistas inconsistentes el asunto es que los arminianos dicen bueno los infralaxarianos dicen que en el orden lógico primero Dios decreta la caída y luego viene la elección ¿no? de reprobos la elección de entre los de los pecadores y otros son reprobados pasados por alto bien la cuestión es que se le pregunta entonces ¿por qué Dios decreta la caída? entonces no hay una justificación para el decreto de la caída entonces el supra te va a decir mi postrición es lógica porque primero es el decreto de la elección y la reprobación y como consecuencia estaría justificada la caída y la caída claro por eso es que yo al final cuando estuve en el calvinismo paedo-bautista yo adopté el supra laxarianismo e interpretaba que la elección era ni siquiera Dios veía la maldad humana porque ellos los infralizan no Dios ve una masa de pecadores y entre eso elige personas que no merecen bueno el supra dice no Dios ni siquiera ve que el hombre es bueno ni mal o sea absolutamente totalmente libre así que se le llama tiene un nombre al calvinismo ese supra laxario algunos llaman hiper calvinismo hiper calvinismo totalmente pero bueno según según este este ya según este Luis Berkoff él hay una diferencia todo hiper calvinista es supra laxariano pero no todos supra laxarianos hiper calvinistas porque los hiper calvinistas suelen cerrarse no evangelizar y en ese sentido yo sí creía en la evangelización así que no era hiper en ese sentido pero volviendo al punto como yo estaba en el calvinismo alto veía eso ahora el problema está en que como bien tú mencionas la caída sería una justificación un trámite para que se justifique el decreto de la reprobación así que en este sentido bueno qué puedo hacer yo si Dios me eligió reprobó mejor dicho y no puedo hacer nada incluso esto decretó que yo no crea en el evangelio eso indicaría que todos los actos que yo cometo a lo largo de la vida todo lo que yo hago Dios ordena que suceda de esa forma entonces no puedo no evitarlo hacerlo incluso este light no lo decidí sino que Dios lo decretó así entonces el infra aunque intente decir no porque como que Dios no tiene responsabilidad en ello porque por cierto lo supra yo he tenido contacto con algunos hermanos ellos creen que Dios con su poder omnipotente él mueve todas las cosas las causas y sí porque es la consecuencia lógica es que sí porque cómo se explica que Dios si él decreta todas las cosas sin prever nada de lo que el hombre haría en distintas circunstancias que sería el conocimiento medio como Dios se asegura que ese evento ocurra sin prever que eso es una acción libre humana tiene que causarla o utilizar agentes no hay causas segundas no hay no hay no hay causas segundas se elimina absolutamente la causa segunda porque tiene que estar por más que no sabemos cómo lo haga es como decir tiene que ser causa primera de todo y si es causa primera hay responsabilidad ¿no? claro por parte de Dios y es hacer a Dios autor del pecado lo cual es un escándalo esto se lo acusa el hipercalvinismo más elevado de justamente hacer a Dios autor del pecado y de hecho algunos teólogos hipercalvinistas lo dicen sí Dios es autor del pecado y para mí esos teólogos calvinistas son honestos con su sistema porque es lo que presenta a Calvino Calvino sin decirlo obviamente porque le va a decir no es todo esto pero de ninguna manera Dios es autor del pecado punto final ah qué fácil que lo hacemos muchacho o sea Dios pareciera ser que en todos sentidos es autor del pecado pero al final ponemos en la oración pero de ninguna manera Dios es autor del pecado ah y listo ya está entonces nos quedamos tranquilos Dios no es autor no si todo lo que me está diciendo parece que su consecuencia lógica es que Dios es autor del pecado te voy a dar un ejemplo y voy a leer la institución para los hermanos calvinistas yo los entiendo yo ya sé cómo es a mí me pasaba también a mí me pasaba ¿sabemos con qué me pasaba esto con Erga Pacheco? hace 10 años atrás era un feroz anticalvinista que le trajo muchos problemas eso él y yo me renojaba con Pacheco me acuerdo y le escribía ¿viste? porque tiraba estos argumentos de hecho la leyó la institución pero fíjate lo que dice Calvino dice página 214 de él creo que es el libro 1 sí, libro 1 tomo 1 dice ¿en qué se distingue las obras de Dios dentro de un mismo acto? de la de Satanás y los malvados y lo pone a Job como ejemplo te lo voy a leer es un poquito largo pero interesante respecto a la acción de Dios es muy distinta en ellos pero para comprenderlo mejor tenemos que poner por ejemplo el daño que le hicieron a Job los caldeos quienes después de haber dado muerte a los pastores robaron todo su ganancia sin dificultad vemos quiénes fueron los autores de esta maldad porque cuando vemos a unos ladrones cometer un robo no dudamos en imputarle la falta y condenarlos sin embargo Satanás no se estuvo mano sobre mano mientras los otros perpetraban el acto pues la historia nos dice que todo procedía de él por otra parte el mismo Job confiesa que todo es obra de Dios del cual dice que le quitó todo cuanto le habían robado los caldeos o sea que Dios fue el que le quitó vos fijate que interesante lo que plantea Calvino Calvino quiere diferenciar Dios Satanás y los hombres y ver qué responsabilidad tiene cada uno y acá está reconociendo que en última instancia si bien Satanás instiga Dios es el que ordena al final pregunta ¿cómo podemos decir que un mismo acto lo ha hecho Dios Satanás y los hombres sin que o bien tengamos que excusar a Satanás por haber obrado justamente con Dios juntamente con Dios o que acusar a Dios como autor del mal lo que estamos planteando nosotros fijate cómo responde fácilmente para él es fácil ¿no? si consideramos el fin y la intención además del modo de obrar o sea ya propone un método él dice el método que hay que usar para interpretar esto eso también los años te van dando esa intuición en la lectura ¿viste? cuando a vos ya te condicionan con el método que va a proceder y ese es el método dice el fin y la voluntad de Dios era ejercitar con la adversidad la paciencia de su siervo Satanás pretendía hacerle desesperar y los caldeos enriquecerse con los bienes ajenos usurpados contra toda justicia y razón esta diferencia tan radical de propósitos distingue suficientemente la obra de cada uno claro si es verdad eso nadie lo niega pero el problema es que la causa final de todo esto y la causa primera siempre es Dios pero esperá y no es menor la diferencia en el modo de obrar el señor permite que Satanás aplica a su siervo y le entrega a los caldeos quienes había escogido como ministros de tal acción acá la pregunta es los caldeos la responsabilidad de los caldeos para que él los dirija Satanás instiga el corazón de estos con sus venenosos estímulos para que lleven a cabo tan gran maldad y ellos apresuran a llevarlo a cabo contaminando su alma y su cuerpo hablamos pues con toda piedad propiedad al decir que Satanás mueve a los impíos en quienes tiene su reino de maldad y bueno y sigue pero lo que voy a es lo siguiente en última instancia acá el hombre los caldeos no tienen otra posibilidad que hacer lo que tienen que hacer ya sea porque Dios lo estableció así ya sea porque está instigado o sea el hombre tiene toda la de perdón imagínate que tiene dos fuerzas superiores que primero la del Dios eterno creador de todas las cosas a lo que está todo sujeto ya lo condicionó a hacer eso pero encima tiene ahora un ser superior como es Satanás que es un ángel caído o lo que fuera pero mantiene sus facultades por lo visto o por lo que plantea acá que también obra para que Dios cumpla sus propósitos y para que estos caldeos hagan lo que Dios decretó ante la fundación del mundo que tenían que hacer o sea que en este relato lo que está haciendo Calvino en realidad en vez de argumentar en favor de su posición para mí lo que está haciendo es embarrarse más porque ya tenemos dos fuerzas ¿no? una adivina otra creada pero superioridad como ente que es un ángel caído ¿sí? todos al servicio y al obrar para que el pecador cometa los actos de maldad y al fin y al cabo el único culpable es el pecador eso es incomprensible absolutamente no tiene más remedio no tiene escapa el pecador de hacer lo que tiene que hacer porque Dios así lo estableció y porque encima ahora hay otro sujeto Satanás un ángel caído que también está con toda su fuerza y con todas sus huestes y con todos sus ejércitos cumpliendo el propósito de Dios al fin y al cabo que es que vos hagas el mal y las consecuencias de esto que si todo el mundo el mundo completo conociera el calvinismo y supiera que esto es verdad entonces el réprobo que sabe que es réprobo porque no quiere creer en el evangelio dice ¿para qué voy a tratar de ser alguien bueno moralmente? ¿no? ¿para qué voy a retener moralmente? no tiene sentido si hay una trascendencia y yo no soy partícipe de esa trascendencia igual me voy a pudrir en el fútbol infierno bueno seamos todos los porquerías que podamos ser aquí ¿no? tiene ese vos fijate las consecuencias de un despertar calvinista en toda la humanidad ¿cuáles serían las consecuencias? ¿qué va a hacer el réprobo? va a decir no yo me voy a comportar decentemente y no voy a dar rienda suelta a toda esa maldad esa porquería que soy no la voy a tratar de refrenar porque ¿para qué? si igual me voy al infierno ¿no? bueno te doy la palabra Leonardo si fíjate que ese tema interesante ¿no? porque el tratar de explicar ese texto con la forma el modo como él lo hace no creo que sea muy conveniente y bueno una lectura que uno podría utilizar otra metodología es que se está narrando las cosas desde la perspectiva del hombre es decir desde la perspectiva de Job él está atribuyendo a Dios eso pero Dios no le hizo ningún mal podríamos decirlo en términos de permiso o de permisibilidad de que Dios permitió ese tipo de cosas Dios Jehová dio Jehová quitó así como también la Biblia habla de que Jehová mata Jehová o da la vida ¿no? pero se interpreta en términos providenciales no como la gente que causa directamente la acción entenderíamos que incluso justamente como en el caso de José y en el caso de Job Dios utiliza estas acciones pero cuando hablamos de utilizar no significa que Dios es un titiritero en ese sentido sino que Dios conociendo las intenciones de los agentes él se puede valer permitiendo ese tipo de acciones con un fin mejor entonces es decir Dios permite males porque de ahí puede sacar mejores bienes en ese sentido se utiliza estos agentes como causa secundaria que es lo que vemos en el caso si tú ves en Isaías creo que es Isaías 10 si no me equivoco es 10 donde habla del rey de Asiria que él dice que bueno él lo va a tener que esta persona va a ir y va a ejecutar su juicio sobre Jerusalén que sería una suerte de castigo va a traer espada y mal sobre Jerusalén y resulta que él dice que lo va a castigar luego y algunos calvinistas dicen mira ve aquí Dios está utilizando al rey de Asiria pero resulta que luego que lo utiliza ahora lo castiga entonces usted podría decir que el caso de Dios es injusto no porque en el contexto del pasaje habla de que Dios lo castigará por la soberbia de su corazón porque la persona empieza a atribuirse a sí misma todos los logros lo que hizo y no a Dios de hecho hay una parte donde dice se va a exaltar el hacha contra el que la usó o sea para cortar el algo utiliza ciertas analogías entonces lo que utiliza en ese caso es que las causas secundarias tienen sus actividades propias como causas secundarias pero todo aquello que hacen digamos algún tipo de logro no se le deben atribuir como los causantes de ese bien sino a Dios y lo que es el mal no tiene en Dios su origen sino en la propia criatura que es la que causa primero ese efecto y es lo que hace como digamos en términos ya aristotélicos conservar a las criaturas en el acto de hacer el mal claro si a mi me parece que este ejemplo que da Calvino acá de Job claro parte quizá de una mirada muy literalista del texto yo quizás soy un poquito más laxo o bastante laxo en ese sentido yo primeramente vería el género literario yo me doy cuenta que Job no lo podemos seguir literalmente en este sentido es la experiencia de un sujeto es el ciervo sufriente hay una transición teológica por parte del pueblo israel que antes miraba todo en categorías obediencia recompensa pecado maldición por lo tanto todo lo que si vos vivís en esta vida bien tenés salud tenés dinero estás bien económicamente porque estás bendecido si estás enfermo esta teoría de la retribución en teología ya madurando israel después de los exilios se plantea a esta teoría de la retribución se la replantea y la empieza a criticar y justamente el ciervo sufriente o el libro de Job replantea esa teoría que estaba en el etos hebreo que era esta cuestión de la recompensa la teoría de la recompensa en vida la pone en discusión bajo este texto que claramente y es muy posible que contenga ciertos elementos míticos en el sentido expreso de la palabra esta es mi oposición que se usaba en esos tiempos o sea que hay que entenderlo como la experiencia de un hombre y no ver en cada palabra una cuestión de revelación respecto al carácter de Dios o como o como se relaciona con la humanidad me parece que eso también no hay una interpretación metafísica a todo claro totalmente por ejemplo si tú oras por los alimentos y dices gracias señor por darme los alimentos obviamente eso no implica que se esté negando la agencia humana y que hay una cadena de factores que hacen que el alimento te llegue al hogar totalmente bien bien ahí estuvo caliente el chat yo no quise poner algunos hermanos hubo bastante se ve que algún calvinista medio furioso una calvinista particularmente vino al canal a atacar como dijimos al principio no tratamos de ofender a nadie estamos citando a Calvino de la propia fuente y estamos haciendo una crítica a sus dichos y algunas partes de su teología bien dije también que vale la pena leer la institución de religión cristiana porque la piedad que expresa Calvino la pluma que tiene hay mucho para aprender también de su teología no digo que no pero expresamente en esta cuestión que estamos hablando con Leonardo de la cuestión de la elección la cuestión de los decretos y todo esto que vimos que tiene más de orden soteriológico bueno a mí en mi experiencia después de ser un calvinista y a Leonardo también hoy no nos cierra y creemos que tiene estos huecos y estos problemas y estas dificultades bueno querido hermano hay mucho para seguir hablando eso no sería el problema creo que yo creo que el problema no es que nosotros hablemos del calvinismo el problema que yo si vería es que estén haciendo críticas que nosotros hacemos esto pero no critican a los que son sus correligionarios que se burlan de los hermanos que creen diferente de ellos eso si yo no le veo mucho sentido y se apoya y se aplauda a los hermanos que creen como ellos y que en sus canales se burlan abiertamente eso si yo lo veo inconsistente pero cuando nosotros hablamos de eso y viene a criticarnos acá yo no le presto atención no si que aparte sin duda eso pasa lo que vos estás describiendo pasa mucho y en eso si se prenden eso si les gusta pero aparte que se yo quizá mi estilo también un poco agudo o las formas pero estamos siendo con respeto estamos atacando el texto y estamos atacando las ideas no al suspeito nadie está renegando de Calvino en ese sentido estamos atacando las ideas o debatiendo las ideas porque justamente las hemos experimentado las hemos vivido las hemos estudiado y en ese tránsito y ese camino a la fe las hemos abandonado justamente por los problemas que venimos planteando que son preguntas honestas porque Juan Calvino las plantea en su religión en su institución o sea si Juan Calvino las plantea como objeciones si esa especie de método semiescolástico que utilizaba ¿no? entonces es porque son las mismas planteamientos que él tenía en su momento ¿sí? y que como decimos para mí es inconsistente en responderlos para mí es inconsistente responderlos porque también creo que con lo que hablamos al principio nosotros detrás de cámara por así decirlo es que intentan racionalizar tanto el misterio divino principalmente la cuestión de la salvación que llega a un punto que es un punto oscuro un punto negro un vacío y ahí introducen al misterio y cuando ellos introducen al misterio bueno acá es el misterio de Dios en esta parte que no podemos explicar ¿por qué? ¿cuál es la causa? es el misterio de Dios ellos lo pueden utilizar esa carta pero cuando la utiliza otro ¿no? se lo critica justamente porque no la utiliza en la parte que ellos pretenden que se utilice ahí no vale el misterio ahí no vale el misterio ¿no? el misterio puede ser aplicado solamente cuando le conviene cuando yo no puedo explicar algo ahí vale el misterio pero cuando el que no es calvinista dice que X tema es un misterio dice no no es un misterio porque yo lo puedo explicar bueno el arminiano o el no calvinista va a decir bueno lo que tú consideras misterio yo lo puedo explicar también entonces caemos en la misma y estamos a ese no hay sinceridad teológica en esto claro totalmente así que bueno es un sistema el calvinismo en el aspecto esoterológico que ha quedado demostrado también por lo menos en latinoamérica la pasividad misionera ¿no? que ha expresado todas las corrientes de corte reformada ¿no? eso también tiene algo que decir ¿no? tiene algo que decir una antropología tan pesimista una mirada tan elitista de la elección ¿no? al fin y al cabo la predicación queda relegada al ya como decíamos nosotros al llamado de los elegidos ¿no? al llamado de los elegidos que de alguna manera si está determinado que son salvos van a venir ¿no? así que eso también lleva una pasividad en cuanto a las misiones y esto que quiero decir al final y vos podés estar de acuerdo o no que las consecuencias de esto a ver si encuentro la cita porque hay una cita muy particular de Calvino que me llama poderosamente la atención que tiene que ver esto con la despersonalización del otro del sujeto que tiene que ver con la deshumanización también por así decirlo que habla de los reprobos bueno no la voy a encontrar ahora tampoco me voy a demorar pero lo que pasa es lo siguiente cuando vos pones esta esta categoría ¿no? de decir bueno ya está determinado quienes son salvos quienes no es más los que no son salvos fue determinado Dios los reprobó y los condenó y ya están condenados al infierno porque Dios así lo quiso y así Dios lo hizo ¿no? esto es infralapsarianismo no superlapsarianismo vos que empezás a ver vos imaginaste siglo XVI entrando al siglo XVII descubrís la América te cruzás al frente y encontrás tribus sociedades muy primitivas de personas negras ¿no? los ves como seres inferiores porque no tienen el evangelio porque no están en la ilustración ¿no? los ves como seres primitivos los ves como inferiores y encima les querés imponer tu religión y algunos con éxito a la fuerza la asumen y otros no y eso te da cierta si vos decís que esos están reprobados por Dios y que Dios de la misma masa los hizo y que vos sos el escogido ¿sí? y como escogido sos el que vas a juzgar que tenés que juzgar la tierra que vas a heredar el reino ¿sí? ¿cómo empezás a ver a esos sujetos? como inferiores y de hecho esto fue lo que pasó en la historia en la historia ¿sí? cuando uno la lee se va a dar cuenta que los emprendimientos conquistadores hacia África fueron justamente de naciones protestantes fueron de naciones bueno los franceses no eran protestantes exclusivamente porque también el catolicismo fue muy fuerte que de hecho venció en Francia estuvo ahí pero los países reformados los países bajos ¿no? y Gran Bretaña ¿no? con los esclavismos ¿sí? terribles las cuestiones que hicieron durante muchos años ¿eh? y en Estados Unidos hasta el siglo XIX todavía bajo estas mismas premisas había personas que defendían la esclavitud a capa y espada hubo un gran debate entre Wesley y Whitsfield sobre esto sobre la cuestión de los esclavos ¿no? yo a Wesley lo veo como un gran humanista en ese sentido ¿no? como un iluminado de ese tiempo Wesley ¿no? increíble la teología de Wesley entonces no son cosas tan sencillas que tienen que ver con nosotros y los debates en Facebook son cosas que tuvieron implicaciones históricas ¿sí? implicaciones sociales implicaciones con seres humanos porque tiende a deshumanizar al otro porque si el otro es un reprobo entonces de alguna manera es inferior ha perdido su dignidad en todo sentido primero porque está depravado absolutamente no queda ni un poquito de vestigio de la imagen de Dios en él y si no queda vestigio de la imagen de Dios entonces ¿qué hay de humano en ese otro? si ha perdido toda la imagen de Dios y está absolutamente destruida y todo es oscuro entonces ¿qué hay de humano en el otro? ¿se entiende a qué punto? parece radical lo que digo pero si uno revisa la historia y revisa las teologías que apoyaban esto por ejemplo las interpretaciones de Hobbes en el Leviatán respecto a la validación del imperio británico y hasta dónde podía extenderse Hobbes hace una teología hasta con versículos bíblicos de corte calvinista claramente ¿se entiende lo que apunta? no son cosas para nosotros hoy son debates de Facebook Leonardo para nosotros hoy que tienen implicaciones espirituales que tienen implicaciones de los hermanos pero que en la historia de la humanidad si uno la estudia y principalmente post reforma han tenido profundas consecuencias históricas que hay que revisarlas que hay que revisarlas así que bueno te cedo la palabra si queréis finalizando Leonardo a mí me interesa mucho la cuestión histórica y principalmente sociopolítica así que por eso hago esta crítica principalmente al calvinismo que ha sido precursor de esta mirada deshumanizante de los otros principalmente de los que no estaban civilizados en ese momento te brindo la palabra Leonardo sí de hecho es muy interesante esa lectura que tú le das a la parte social y cultural de cómo ha afectado esta teología evidentemente como tú bien dices estamos hablando específicamente de las declaraciones de Calvino no la declaración de un hermano de YouTube no estamos citando a nadie excepto que no sea el propio Calvino estamos hablando desde su teología y desde nuestra experiencia cómo hemos vivido esto y cómo esto creemos que afecta negativamente a muchas personas es cierto que pues como lo hemos dicho desde el principio esta teología en algunos quizás no puede afectar de forma negativa a mi juicio podría ser porque quizás no están siendo consistentes con esta teología pero más allá de esos detalles creemos que sí puede ser muy peligrosa y dañina como tú bien decías podría exacerbar esa idea de superioridad cosa que por general no pasa al menos en mi experiencia repito en mi experiencia con los hermanos que no son calvinistas son arminianos no veo que ellos se crean mejor o superior porque tienen libre albedrío yo nunca he visto ese tipo de actitud en los hermanos al contrario como ven que todo el mundo tiene libre albedrío pues es algo normal no es un super poder para frustrar los planes de Dios como diría Leighton Flowers este por otro lado en la parte en social yo lo que podría decir es que dado que hay una insensibilización por ejemplo te voy a decir algo cuando yo había adoptado esos cinco puntos que fue lo primero que yo adopté después adopté la teología del pacto y todo eso pero cuando yo adopté eso el último que me costó fue el de la muerte de Cristo por todo de verdad yo sabía que de hecho me da un cierto temor y había una parte emocional lo que pasa es que una vez cuando yo lo adopto ya empiezo a actuar de forma solamente racional y hay una suerte de insensibilización de mi parte y por eso es que cuando tú digamos hablas con un calvinista que quiere debatir el tema va a actuar solamente de la lógica es decir bueno si Cristo murió por estas personas porque están en el infierno bueno supuestamente en el infierno en el Hades porque están digamos en ese estado o empieza bueno pero es que Dios puede ser frustrado y están solamente argumentos lógicos pueden utilizar algunos textos bíblicos entonces es como buscar de explicar lógicamente dicen que su sistema es coherente y que nosotros estamos apelando a las emociones pero que si Dios no hizo con emociones creo que es natural que las emociones nosotros creemos en el evangelio con todo el corazón el corazón no solamente es la mente implica también los sentimientos por ende cuando uno cree en algo también afecta a nuestro corazón nuestras emociones entonces cuando ya tú crees que Cristo no muere por todo sabiendo que eso te afecta emocionalmente o tu sensibilidad religiosa lo que sucede es que entonces esa sensibilidad se va a poner más dura y por eso es que vas a ser más lógico y racional a la hora de argumentar por ejemplo ese punto en concreto eso va a derivar a que tenga una despersonalización como tú bien dices y bueno quizás amor esto me viene normalmente amor pues puede ser hasta una calumnia no sé pero si Cristo murió solamente por los escogidos pues podríamos decir por implicación necesaria que entonces estas personas son más valiosas que las otras porque por eso sí pagó Jesús entonces claro tienen más valor a la vista de Dios este no y no diríamos que bueno como somos igual en el sentido que llevamos la imagen de Dios sí puede estar afectada por el pecado pero aún sigue estando la imagen de modo que en este sentido no podemos creernos mejores unos que otros que de hecho justamente el hecho que somos hecho imagen de Dios es lo que dignifica al ser humano y fue lo que al principio según los estudios que yo he visto de la historia de la iglesia que en el imperio romano el cristianismo afectó porque muchos no no vean los seres humanos así o sea el efecto de creer que el hombre es hecho imagen de Dios eso afectó en que las personas empezaran a tratarse con respeto y a tratarse realmente como seres humanos que son y no pensáramos que uno es superior o mejor que otro totalmente hermano totalmente es selectiva la mirada de que Cristian murió por uno o por otro todo el sistema calvinista plantea una selectividad que como vos decís no podemos desprender las potencias humanas no podemos dividirlas el hombre opera en todas sus potencias nosotros conocemos nuestras capacidades cognitivas pero como conocemos a través de los sentidos y a través de los sentidos lo cognoscitivo también influye en lo emocional está todo relacionado entonces esa separación por capas que tiene el calvinismo muchas veces bueno esto es teórico no va todo de la mano por lo tanto inevitablemente como vos decís una doctrina por ejemplo de la elección de la expiación limitada uno por uno murió grito por otro no va a tener impacto como vos decís primero las relaciones interpersonales en lo más próximo y después posteriormente a niveles obviamente mucho más amplio porque no podemos nosotros separar las funciones de las operaciones del hombre porque una cosa es teorizar de manera académica y separarlo por método pero otra cosa es la praxis para viste esa diferencia que no se hace muchas veces en las discusiones teológicas bueno sí pero en la experiencia se vive otra cosa a lo que vos me planteás porque no pasa eso que vos no dividimos las potencias de los seres humanos porque el hombre funciona en un acto todo el tiempo no se divide es muy cierto hay mucha tela para cortar acá hay mucho para hablar yo creo que lo que pasa es que parece que estamos ensañados viste con el calvinismo pareciera que estamos ensañados y yo tengo muchos hermanos calvinistas y creo que muchos nos siguen bien obviamente y no es un ensañamiento pero a ver cuando vos ves algo que es perjudicial y bueno yo lo veo perjudicial al calvinismo yo te lo digo honestamente y no digo que los hermanos calvinistas sean herejes no lo digo pero lo veo perjudicial por las consecuencias que tiene implicaciones lógicas pero también implicaciones como decimos en la práctica y que la hemos vivido nosotros por eso para mí por eso lo abandoné por eso yo dejé de ser calvinista porque no no podía seguir siéndolo porque como digo yo la imagen de Dios que me presenta las consecuencias lógicas y racionales de sus proposiciones filosóficas metafísicas y teológicas todo eso no me cerraba bajo ningún punto de vista y las implicaciones claramente emotivas sociales que plantea el calvinismo como luterano estoy más arrojado al misterio en ese sentido decir bueno no lo puedo explicar no sé cómo opera no sé cómo Dios lo hizo lo que sí sé es que yo soy cristiano que soy salvo y que Dios me mandó a predicar el evangelio a toda criatura y bueno sí obviamente que es una obra de Dios la fe eso es claramente pero lo que voy es que a mí lo que me tiene que importar es predicar el evangelio llamar a las personas a Cristo que conozcan al buen pastor y después como Dios bueno puedo teorizar puedo ir el molinismo o el arminianismo en alguna parte pero no me voy a casar con ningún conjunto porque no creo que se pueda penetrar ese lugar y que no creo que nos corresponde tampoco tratar de entender meticulosamente cómo fue el orden de los actos decretivos de Dios me parece que eso es demasiado arrogante de nuestra parte y que la Biblia tampoco nos lo revela de esa manera entonces como hacía Lutero primero todo lo que revela Cristo por sobre todas las cosas y segundo lo que la Biblia me dice más allá de eso bueno lo podemos como querés hackear la mente de Dios exactamente aparte con qué provecho Leonardo hay que entender a Calvino a Lutero a Besa a todos los reformadores y a todos los que no son tan conocidos que eran escolásticos también hay que entenderlos como hijos de su tiempo también como hijos de su tiempo hoy la verdad que todas estas discusiones muchas veces pueden ser fructíferas para algún había muchos comentarios de hermanos que eran calvinistas o están ahí que cuentan sus experiencias y son muy similares a nosotros en las cuestiones de la práctica del personal recibirnos a nosotros ante Dios ¿no? ¿viste? las fuertes depresiones también que te suelen agarrar cuando ves esta tensión decís che hay pecado en mi vida entonces o soy salvo o soy réprobo o no fui escogido o si soy escogido y tengo estos vicios no lo voy a poder vencer nunca entonces y si ya soy escogido y soy siempre salvo entonces no lucho tanto ¿no? esa laxitud que se puede dar y bueno hay muchos en los comentarios yo comprendo yo comprendo los cinco puntos debo haber sido elegido porque si lo comprendo quiere decir que porque Dios quiso que lo comprendiera claro totalmente ¿viste? yo me acuerdo de una predicación de Walsher donde decía un joven vino angustiado a mi oficina diciéndome que no sabía si eras algo ¿no? y le dice Walsher ¿pero tú comprendes el evangelio? sí y lo explicó más o menos dice ¿te gusta ir a bailar? ¿te gusta ir a boliches? moralismo entonces ¿en qué se reducía la salvación para Walsher en ese sermón? no digo en su teología sino en ese sermón era en la mera aprehensión intelectual de unos conceptos que son el evangelio supuestamente ¿no? y en la conducta ¿viste? por eso te digo por eso yo la crítica anterior también en el evangelio sin darse cuenta no y que yo veía mucho cartesianismo de fondo en la mirada en esta mirada de la cuestión de la razón como última instancia ¿sí? ¿viste? pienso por lo tanto existo ¿no? ese cambio de paradigma con respecto que bueno que la cosa existe porque existe ¿sí? yo la puedo aprender intelectualmente pero la esencia está fuera de mí bueno de carta vuelta eso ¿no? entonces de pronto la aprehensión intelectual del evangelio ¿sí? esa es la fe para el calvinista en algún punto ¿no? el nuevo nacimiento en realidad está la expresión viva el nuevo nacimiento está en que yo he comprendido el evangelio ¿sí? y yo he comprendido el evangelio y por eso te digo que es muy racionalista en ese sentido para mí porque cuando uno escucha estas cosas por ejemplo yo sé que no es un representante de la reforma yo lo sé pero es influyente y también lo dejo un poco lo que él dice se deja ver acá en los textos de Calvino termina siendo la mera aprehensión intelectual de las verdades reveladas ¿no? y como si fuera eso como si no hubiera una experiencia religiosa con la salvación como si no hubiera una experiencia de todas las dimensiones del sujeto no meramente la presencia es más yo te puedo decir algo cuando yo me convertí yo no entendía nada y por muchos años seguí sin entender nada pero mi experiencia ¿no? espiritual con Dios y con esa palabra predicada de una manera muy sencilla por una pastora pentecostal durante años alimentó mi fe y era un perfecto cristiano ¿sí? y no tenía una presión intelectual del evangelio vos me preguntabas ¿qué era el evangelio? yo te digo no sé ¿qué sé yo? Jesús no sé ¿y que no era cristiano por eso? entonces ¿viste? bueno ya nos fuimos por la boda pero si tú no tienes una comprensión exacta como yo defino en justificación no eres cristiano totalmente porque eso él no conoce la doble imputación no sabe explicarla correctamente totalmente se queda en intelectualismo exagerado se queda en intelectualismo sí es eso es solamente la cuestión intelectual así que bueno querido hermano estuvo buenísimo te digo que que lo disfruté muchísimo porque tenemos yo creo que tenemos mucho para hablar estaría bueno hacer un programa ¿sabes de qué? que yo creo que acá vos la tenés mucho más clara que yo respecto al arminianismo ¿qué propuesta tiene el arminianismo en esto en esto mismo? ¿no? que yo algo entiendo porque ya te digo hace como 6 años una monografía muy básica para la universidad y podemos hablar qué propuestas tiene el arminianismo por así decirlo respecto a contrarrespuesta a este sistema ¿no? y después podemos hablar un poco del molinismo si querés si te interesa volver a participar lo podemos hacer en tu canal no hay problema porque me parece que tenemos que tenés mucho para decir también ¿no? y el molinismo me parece viable en muchos aspectos también claro sí de hecho se puede hacer en el canal y se puede retransmitir creo que acá también eso habría que acordarlo y sí creo que no hay problema a mí me gusta hablar estos temas mientras lo hablamos así como se hizo no creo que sería ningún problema este porque creo que mira nosotros sabemos que hay gente que es madura en la fe que puede escuchar este tipo de diálogos sin tener ningún problema así como yo también puedo escuchar otro tipo de de videos donde hay gente que cree diferente de mí y de hecho yo hago eso escucho eso pero a veces claro depende de la intención de las personas a veces uno podría decirlo si está bien o no en este caso como nuestra intención es netamente educativa y de edificación para los hermanos pues creo que ese sería el punto y sí pues voy a plantear lo que creen los arminianos como yo te dije desde una posición más ecléctica el arminiano al menos pues leñano o sobre todo el reformado arminiano reformado cree o el clásico cree en la depravación total yo como bueno por ahí he tenido debates hablando del tema no creo en la depravación total tampoco entonces en ese sentido yo no no porque por cierto hay que aclarar algo que hay varios arminianismos así como hay calvinismos en plural eso es importante destacar entonces yo puedo decir que entro dentro del campo general arminiano pero por ejemplo del molinismo tomo para explicar algunas cosas hay cosas que por ejemplo me parece interesante de Tomás de Aquino este del provisionismo pues algunas cosas me parece interesante con su elección corporativa entonces mientras lo que uno tenga tenga cierta coherencia entre sí y se pueda justificar bíblicamente creo que uno podría estar justificado en creer eso entonces no tengo que porque yo parto y esto lo he dicho en el canal de la presuposición ok de que como la iglesia no es infalible en el sentido de que no hay una denominación infalible entonces hay verdades que por ejemplo otra firma que de repente la otra niega entonces ¿qué pasa si una digamos el bautismo infantil yo creo que el bautismo infantil es verdad ajá pero de repente en la iglesia bautista no lo cree o la iglesia pentecostal no lo cree entonces ¿qué voy a hacer? voy a rechazar el bautismo infantil entonces si yo lo creo es porque creo que esa verdad ya sea como lo creen los preiterianos luteranos anglicanos católicos ortodoxos la adopto y luego ahí podría quizás ver qué matiz cómo entiendo el bautismo es para perdón de pecado o es para ser los miembros de la iglesia o qué sé yo entonces ahí podría hacer matices pero estaría adoptando algo que considero que es verdad de estas iglesias y lo adopto pero ¿qué pasa si yo veo que no estoy de acuerdo con el sensacionismo de otras iglesias creo que es bíblico lo otro bueno entonces adopto él la parte carismática o pentecostal de los hermanos y creo esto o sea es un recorrido que uno podría hacer al menos yo lo he decidido hacer y no tengo ningún problema con eso esa perspectiva ecléctica porque creo que como en un sentido completo la verdad formal está en toda la iglesia entonces pero como no todas tienen en sí esa plenitud total en términos formales porque en términos materiales la verdad está aquí en la biblia en ese sentido todas las iglesias tienen la verdad pero en sentido formal no todas la tienen a no ser que una iglesia se cree infalible como la iglesia católica pero en ese sentido como cada iglesia tiene su formalidad y es falible entonces yo veo lo mejor de todas ellas por eso es que yo estudio a veces puedo citar una confesión calvinista en que estoy de acuerdo con eso incluso mi comprensión personal de la de la cena del señor es más parecida a la calvinista fíjate que aquí estamos hablando del tema del calvinismo pero en el tema yo no soy ni luterano ni católico tampoco mero símbolo yo no hablé con con el hermano Néstor Díaz en privado le comenté mi perspectiva y le digo bueno se parece bastante a la posición reformada y bueno se parece pero estoy en ese ámbito entonces esa es una una cuestión que yo he hecho pareciera yo te escucho hablar y veo algunos comentarios también pareciera ser como que que está mal ser así viste pero si uno si uno reconoce el devenir histórico de la iglesia cristiana no se va a dar cuenta que esta homogenización del cristianismo que intentan muchas veces los sistemas doctrinales no fue así en un principio ¿se entiende lo que apunto? claro entonces ¿por qué no puede uno después pararse así en la recta final o donde está ahora y mirar la historia de la iglesia y mirar las teologías las hermenéuticas las explicaciones es decir con todo este tesoro extraordinario que tiene la iglesia cristiana sí la iglesia católica universal la iglesia cristiana ¿por qué me voy a casar con un sistema específico que nació en un lugar específico en un momento específico y no puedo yo hacer una síntesis que no la va a terminar uno que la va haciendo en la trayectoria de la vida de fe ir haciendo una síntesis moviéndose en lo plausible también en esa de lo plausible la certeza certezas hay no quiero decir certezas mínimas porque me van a salir con tapones de punta pero sí certezas fundamentales pero después en el resto no puede haber la misma categoría de certeza porque la iglesia no como decís vos serían infalibles las iglesias o hay una iglesia infalible entonces hay una iglesia infalible ¿cuál es? no por eso no seríamos si no no seríamos protestantes seríamos católicos tienen que admitir esa posibilidad si las iglesias son falibles tienen que admitir la posibilidad que sus definiciones formales pueden estar sujetas a críticas pueden estar sujetas a críticas por eso me parece que es muy valioso Leonardo esa mirada que vos decís ecléctica que es una palabra que hay que hay que instalarla en el sentido de explicarla y que no se la no se la perciba no se la sienta no se la comprenda como algo negativo como algo que atenta contra la fe sí algo importante aclarar hermano porque esto lo he visto muchas veces y lo voy a explicar de nuevo ser ecléctico no significa porque yo he visto personas yo no les explico no les digo nada yo he visto personas que en Facebook o otros comentarios dicen Leonardo no sabe ni lo que cree claro lo que pasa es que como ellos están encasillados dentro de una perspectiva denominacional entonces como ven que yo no encajo dentro de una perspectiva denominacional en específico sino que tengo una postura ecléctica dado que parto de que ninguna denominación es infalible y que hay verdades más allá porque yo me cuenta que si yo defiendo una postura a rajatabla y veo que algo no encaja con la Biblia me voy a ver forzado a forzar la Biblia para que encaje con esa denominación ¿y lo que pasa? entonces ¿por qué no abrazarlo de la otra? digamos imagínate que yo estoy en una iglesia bautista y entonces yo veo que está una postura a favor del bautismo infantil y entonces de repente yo veo no, pero es que no puede ser así porque esto y lo otro pero si yo me siento forzado a forzar la Biblia de esa forma entonces es porque pues obviamente hay un problema en mi denominación de repente a lo mejor el bautismo infantil si es correcto y debería adoptarlo pero si lo adopto significa que debería adoptar todo lo demás no necesariamente a muerte equivocando a otro punto entonces no significa ser eclético que uno no sepa lo que uno cree claro que sí de hecho yo tengo mi postura bien clara el asunto como tú bien dices en el transitar de la fe tú vas creciendo en certeza respecto a esas cosas que vas creyendo por ejemplo yo creí desde el principio en la trinidad pero mi certeza en la trinidad fue creciendo en la medida que yo fui estudiando más el tema después uno pasa a estudiar otros temas y en la medida que tú vas estudiando eso vas adquiriendo más certeza vas experimentando cambios de postura hasta que al final te vas definiendo y eso que vas construyéndose a lo largo del tiempo no significa que una persona como yo no sepa lo que cree porque si me preguntaran sobre todo lo que yo creo yo daría una respuesta y al mismo tiempo admitiría que en algunos puntos podría quizás no ser dogmático porque de repente necesito estudiar más el tema pero en otros voy a decir no esto es así lo veo así y no cambio entonces esa es la postura que yo he tenido desde que yo regresé del catolicismo romano claro muy bien bueno que bien que explicás lo del eclecticismo para que se quede claro porque es verdad mucha gente dice sos un indefinido ah si cualquiera es cristiano que es fácil que es tu cristianismo que no te porque es como una cuestión de a veces de acá decimos en Argentina de River Boca viste tenés que ser una cosa tenés que ser otra no podés andar ahí en un camino de descubrir de honestidad intelectual y espiritual de decir bueno la verdad que yo ya anduve en esos lugares de decir soy esto soy aquello defender la ultranza y ya pasé esa etapa y hoy puedo hacer una síntesis o buscar hacer esa síntesis pero como decimos hay elementos fundamentales que no se niegan son en aquellas doctrinas que se puede y se permite y que la iglesia siempre ha tenido tensiones y ha discutido en este sentido en todos los temas que hemos estado acá se ha discutido por ejemplo los los discípulos de Molina con los con los tomistas ¿no? ¿cómo se llama la disputa de ah no me acuerdo de Baño ¿no? sí que tuvo que salir el Papa a calmar las aguas porque era terrible cómo se estaban dando los tomistas con los los dominicos en realidad con los con los molinistas en este sentido por la cuestión de esto de la presencia ¿no? y el conocimiento medio y todo eso así que son cosas que vienen en larga data y que siempre estuvieron en la discusión lo que pasa es que hubo posiciones hegemónicas que ganaron y con esto quiero cerrar porque ya es retarda en Argentina porque vos hiciste un programa muy bueno sobre Pelagio y a mí me interesó mucho lo que vos dijiste ¿no? y ahí se ve un poquito también la historia del triunfador ¿no? lo que triunfa sobre lo que no triunfa y y cómo también se distorsionan a veces las miradas ¿no? yo esto lo vengo hablando hace tiempo yo enseño historia de la iglesia en el Instituto Paulino y y vengo hablando sobre la ¿cómo es que le digo? hablo sobre los herejes ¿no? y trato de hacer un cuadro justo sobre los herejes en ese sentido ¿no? yo digo los herejes no se levantaron un día así y dijeron voy a destruir el cristianismo con mis nuevas teorías ¿no? estaban repensando la fe estaban tratando no no los quiero justificar con esto pero digo que hay que ponerse un poquito en el contexto histórico ¿no? y ir hasta allá para decir era un tipo malvado que se levantó Marción o Arrio y dijeron vamos a destruir el cristianismo para siempre esa es mi misión en la vida o se concebían cristianos y estaban tratando de explicar de hacer teología y de resolver una cuestión que hasta ahora no se había puesto en la mesa ¿no? bueno ¿cuál es la historia real? esta es bueno después ganó una posición que creemos que Dios intervino en esa historia que el Espíritu Santo obró que fue guiando a la iglesia en estas verdades para que las pueda definir de manera magisterial o de manera conciliar pero tampoco hagamos de esos herejes una cuestión como te digo yo de villanos malvados que se levantaron para destruir sino verlo como un proceso ¿no? en el cual también Dios estuvo en el medio así que que bueno hermano bueno esa posición eso que acabo de decir capaz que también me genere que me odien algunos pero lo veo así ¿no? con cierta honestidad tratar de ir hasta ese tipo incluso el mismo Paul decía que Arrio era una persona realmente sincera pero estaba equivocada claro bueno justamente bien bueno que lo citaste a Spro bien hermano ¿qué te parece si nos despedimos? te agradezco la verdad que repito disfruté muchísimo tenerte me parece que sos muy bueno expresando las ideas porque sos conciso quizás yo soy más de irme por las ramas así que espero poder en algún momento hacer algún otro programa me gustaría hablar de Hermianismo me gustaría hablar de Pelagio porque hiciste un muy buen programa no sé cuando fue ayer antes de ayer que es anoche anoche estuvo buenísimo así que bueno hermano nos despedimos gracias a todos los que estuvieron presentes no sé si querés una última palabra hermano o despedirte sí justamente ese tema a mí me apasiona mucho el tema de Pelagio y Agustín porque se derriban muchos mitos cosas que claro para mí era inconcebible la primera vez que yo escuché sobre ese tema de Agustín y Pelagio decía no tenía cierto escepticismo y entiendo que a la gente que lo ve así pero cuando uno se pone a investigar entonces bueno creo que hay razones para creer en esto que todo eso fue una ficción cuando uno analiza esto pues creo que sí algunos me han dicho no pero hay académicos que están en desacuerdo pero eso pasa así todos los académicos son criticados o sea acaso no hay crítica entre los académicos cuando hacen sus documentos sus libros claro que sí ahora lo que dicen este tipo de declaraciones por lo general no leen las obras de las personas y leen a los autores secundarios o sea ¿por qué yo criticaría el luteranismo por ejemplo sin leer a Lutero o leer la fórmula de Concordia y me pongo a leer digamos a El César Pro o a Calvino o a otra persona ¿por qué tendría que rechazar el luteranismo por ejemplo sobre la base lo que dice otro no es mejor investigar ¿por qué? porque no somos críticos a veces digo como reflexión y decimos a ver si es verdad esto o no voy a investigarlo a ver si es verdad o no si me interesa el tema obviamente si la persona no le interesa pues no pasa nada pero pues mi intención era eso y más adelante con el tiempo haré público esos videos que lo va a tener para los miembros pero donde va a poner todo lo que dice el libro dice con evidencias de pruebas y al menos en Latinoamérica el mundo habla hispana el único video que yo he visto en español que habla del tema así con prueba es el mío y es de un hermano que lo comenta por encima pero todos son de inglés todos son de habla inglés bueno a mí me sorprendió por eso me llamó la atención y me lo quedé mirando porque era como revolucionario siempre vimos a Pelagio como como un enemigo a combatir como Judas o sea para mí una cosa era Judas es más el catolicismo mismo condena a Pelagio o sea no es que es una apuesta protestante no no es trasciende el cristianismo total el Pelagio así que bueno vamos a ver si lo si lo reivindicás lo reivindicás ¿no? un poco porque parece ser que era un poco bueno hermano tampoco tengo que hablar con él pero creo que también que hace justicia perfecto bueno eso eso es lo que yo trataba de decir respecto a a los herejes ¿no? no hacer justicia en el sentido de decir bueno si también tenían razón eso no vamos a decirlo pero lo que pasa es que hacer justicia a su persona que lo que pasó un poquito también con Calvino y Servet bueno y todo eso que ya conocemos le agradezco un montón por estar acá Leonardo y bueno nos despedimos de todos acá los que estuvieron presentes que el Señor los bendiga y buenas noches muchas gracias